Lo que podemos hacer es intentar de venir como una plaza, donde encontrar a los demás. Si no estamos cerrados en nuestros lugares, hacemos un trabajo bonito, que puede ser útil por algunos, pero no conseguimos lo que es el sentido y la misión de nuestros centros, de estar en contacto con la sociedad para reflexionar junto con los demás que quieren sobre lo que pasa a nivel cultural, a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Una reflexión que claramente cada uno puede hacer desde su patrimonio y entonces nosotros intentamos hacerlo desde una mirada que es la mirada de la fe y particularmente una mirada ignaciana, haciéndolo con el deseo de encontrar a los demás que tienen otras visiones, otros intereses, con un sentido en común, el sentido que tenemos que cuidar ese mundo para mejorarlo, para que sea un mundo vivible para todos. Creo que ese objetivo puede ser algo que unifica a mucha gente. Hay muchos que quieren un mundo mejor para todos y sobre eso podemos colaborar, dialogar, encontrarnos y aprender. Aprender mucho de los demás. Es una pregunta muy difícil porque el mundo está cambiando de una manera muy, muy rápida y es difícil hoy pensar un trabajo que se hace con algo que tenemos que leer porque cambió mucho la manera de vivir y también la relación con la lectura y entonces el reto es encontrar una manera nueva de comunicar lo que hacemos. Yo espero que la calidad del trabajo de pesquisa, de reflexión, sea un aporte que seguimos manteniéndolo en la misma forma, pero tenemos que encontrar nuevo lenguaje, nuevo lenguaje para hablar con todos, no solo con los que ya nos conocen. Entonces ese de encontrar una forma nueva para vehicular contenidos de calidad me parece un reto importante. El otro es no tener miedo, no tener miedo de entrar en diálogo y tal vez en conflicto porque en nuestra sociedad una de las cuestiones que me parece clave es la cuestión que sobre unos asuntos que son muy sentidos para la gente pero que son también divisivos, tal vez hay un pensamiento único y eso no ayuda a avanzar. Y para miedo de encontrar resistencia no se genera debate. Eso pienso que es un reto importante para nosotros también, saber encontrar la manera justa para estar en un debate público haciendo este trabajo de conversación, de compartir visiones porque eso es un bien no solo para nosotros pero también un bien para todos. Más visiones se encuentran, más podemos decir que estamos buscando una verdad que es una verdad auténtica, no una visión de una parte. Nosotros ahora hemos tomado una clara conciencia que nosotros somos una actividad de pesquisa, de formación y de acompañamiento. Hacemos pesquisa porque tenemos grupos de trabajo sobre esos asuntos, la bioética, las cuestiones de las políticas, la cuestión medioambiental. Tenemos un trabajo de formación, lo hacemos gracias a la revista, pero también lo hacemos gracias a la página web, a las redes sociales. Nos gusta decir formación más que información por una razón, porque formación es más amplio. No es simplemente decir lo que pasa, pero intentar de ofrecer claves de lectura de lo que pasa. Nos gusta pensar que las personas que leen un artículo o visitan en nuestro página web encuentran una manera de interpretar lo que está sucediendo en la guerra en Ucraina o en lo que pasaba con la pandemia o otras cuestiones de ese tipo. Más que decir cómo leer, cómo interpretar, ofrecer una manera para que cada uno pueda hacer ese trabajo. Y finalmente también acompañar, porque tenemos ese papel que la sociedad nos pide. Hay organizaciones del mundo social que nos piden de ser acompañados en los procesos de transformación que hacen. El acompañamiento es a menudo asociado con una dimensión personal, como acompañamiento espiritual, acompañamiento psicológico. Hay también un acompañamiento de grupos. Eso es algo que nos parece muy, muy importante y fecundo, porque es algo que permite transformar la sociedad de verdad, acompañando, poniéndose al lado de esas realidades. Estamos viviendo un tiempo de transición, de cambio muy, muy importante. La pandemia cambió unas cosas y ahora en Europa con esta guerra estamos siguiendo viviendo un cambiamiento importante, porque la manera de hacer de la globalización, de la tensión sobre el capitalismo, está afectada por todos esos cambiamientos. Se decía que la economía gobierna el mundo más que la política. Ahora nos damos cuenta que sí, es verdad, pero la política con esos eventos está en una situación que tiene que retomar su papel. Tiene que encontrar una forma para decir cuál visión del mundo queremos y cómo queremos llegar a ese sentido. Y entonces pienso que ahora el papel que podemos hacer es justamente tener ocasiones para pararse y reflexionar, ver de una otra manera hay algunos asuntos que pensábamos que no podían mudar como la fuerza de la globalización y puede ser que no, que no sea como pensábamos y entonces hay que mirar con más atención lo que pasa a todos los niveles, a nivel del gobierno, a nivel de la sociedad civil, de los mundos, de las empresas, para encontrar lo que son pequeñas respuestas a una sed de cambiamiento que existe. Hay ese fenómeno de las grandes demisiones que partió en los Estados Unidos y que está llegando también en Europa que dice justamente eso. El cambiamiento no es algo simplemente que un pequeño grupo pide, ahora hay muchos que lo sienten como necesario y hay realidades pequeñas y no que ya hacen cosas importantes. Descubrirlas, conocerlas, hacerlas conocer a los demás es una manera importante para ayudar a devolver ese cambiamiento y a realizarlo. Gracias. 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 Gracias.